Era casi un niño cuando vio a los Beatles en vivo y quiso ser uno de ellos. A los 17, vio por primera vez a Manal y Almendra y volvió a sentir lo mismo. Así que dejó de estar entre el público para convertirse en baterista, bajista, guitarrista, cantante y compositor de bandas legendarias y eternas, como Papo Blues, La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso y Serú Girán. Hoy, encuentro en el estudio con David Le Bon. El tiempo es veloz, tu vida es esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Hola David, hola Juan. ¿Estás tranquilo? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, esta noche veremos a toda la ciudad, a toda... David. David Le Bon. ¿Se conocen? De vista. No, 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 no alcanzas programas para contar. Me alcanza, me alcanza. No. Te presento a la Thunderbird Generator. Es lo más. Es lo más, dice, ¿no? Es lo más. Bueno, la conocés. Yo dormí ahí abajo. Sí. Alguna noche. ¿Algunas noches? Sí. ¿Y fuiste tecnológico, digamos, desde el comienzo, cuando empezaste con la música, siempre te interesó el fierro o te apareció después la...? ¿Vos sabés que, en realidad, sí? A ver cómo lo puedo... O sea, mi primer grabador fue El Geloso, que lo usaba como distorsionador. Ya lo distorsionabas. Ya lo usaba... Gavis también lo usaba, Claudio Gavis. Como distorsionador ponías Play y Record y distorsionaba, pues lo pasabas por el equipo de Viola y distorsionaba. Y todos te decían, che, el equipo está rompiendo. Era lo que querías. Y yo como con las máquinas, con las Mac y con las computadoras, me veo como que no sudan, ¿viste? Estos no sudan, no hablan, no dicen nada. Le tenía como esa cosa así rara. Pero la verdad, que al haber aprendido a tocar el bajo, el pianito un poco y algunos instrumentos, empecé a grabar yo mis cosas en la computadora y me estoy grabando cosas buenísimas, los demos re buenos en casa y quiero que salgan los demos, no quiero grabar más disco. Ah, querés que eso sea lo que... Claro, obviamente con un señor al lado que me ayude un poco porque... Ah, que suene de... Metaron, ¿no? Hay un botón que está apretadito acá y yo digo, que mi rapazo que no abandonó. ¿Viste? Es el botoncito ese, David. Che, muy feliz y la verdad que te agradezco la invitación. No. Porto, vos sabés cómo te adoro. Yo también. A todos los chicos que están acá, los directores, a todos, la verdad que... No, no, al contrario, estamos muy contentos de que estés aquí, David. Y te vamos a ver laburar, que de eso se trata el encuentro en el estudio, ver cómo, ¿no? Espiar un poquito cómo es. Dale, dale. Cómo se hace, cómo... ¿No? Fantástico. Para la gente que no ha estado adentro del estudio. Sí, vos lo sabés. Lo pueden ver. Vos lo sabés. Yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. David Lebon, un placer. Gracias, pa. Después de vos. Graba. Grabando, David. ¿Con qué venimos? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? David Lebon, encuentro en el estudio. Toma uno. Con el tiempo vas cambiando. Y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes adónde estás. Seguros dirán que bien lo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la magia de estar aquí. Está suponiendo que esa mesa no me debe decir. ¿Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy? Ni siquiera te dejé hasta el viento sin pensar por qué. ¿Cuánto tiempo más llevará? 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 Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Única toma Venís de una mezcla bastante rara Tu madre es hija de rusos Nació en China Claro Mis abuelos se estaban escapando Escapando a hacer la revolución En Rusia Mi abuelo era un Cosaco Y en el viaje Nació en China En el viaje se casó en Londres A los 29 años con un inglés Aviador En la segunda guerra mundial Él salió a una misión No volvió Ella se alistó como paracaidista Y fue espía para los ingleses Durante la segunda guerra mundial Y así, así, así Y tu papá vasco Y papá vasco francés Vasco francés Y fuiste monaguillo Fui monaguillo cuatro años Yo también ¿Sí? Sí Yo busqué, viste Estaba buscando Yo recuerdo que en mi época En nuestra La misa se daba en latín ¿Te acordás, no? No, no Yo en Estados Unidos Porque él estaba en otro idioma Yo me estaba comiendo la socha Con dulce de leche No, no En Estados Unidos lo hice yo Viviste Infancia y parte de la adolescencia Desde los ocho años Hasta los diecisiete Apá Después volví en el ochenta y nueve Hasta el veintidós Que se hizo ser uno veintidós Y ahí ya me quedé acá ¿Y allá viste a los Beatles? Allá, claro En el sesenta y dos Cuando llegamos En sesenta y cinco, perdón En Sage Stadium Me llegó mi mamá Yo moría Yo le digo Mamá, yo no sé lo que es eso Pero yo quiero ser como ellos Viste Yo moría Pero me dio mucho miedo Porque había mucho griterío Mucha gente desmayada Y a ellos no se los escuchaba Nada Se escuchaba el griterío De la gente Y no se escuchaba Nada Ni se lo veía Y yo estaba Porque yo soy claustrofóbico Así que No me la pasé muy bien Me la pasé muy bien Y el hecho de haber vivido allá Y de haber vivido acá Digo Esta cosa Porque hay como una simultaneidad Estaba de chico Después te fuiste Después volviste Después te fuiste Y una cosa así También abre un poco más Sí Abre más la cabeza Lo bueno Lo bueno O sea Hubo momentos Donde tuve que vivir La misma cosa dos veces Por ejemplo La escuela Cuando yo empecé En la escuela En primaria En Estados Unidos Tenía que ir de uniforme Después al año cambió Y podías ir con la ropa Que querías Cuando vine acá Tuve que comprarme un uniforme ¿Viste? Entonces Por momentos Era como ¿Usted quiere envolver Esquizofrénico? ¿Usted quiere envolver Esquizofrénico? Claro Y Bueno Lo mismo pasó también Con la época de la represión Cuando The times are changing Como el tema que hizo Dylan Empezaron a pasar cosas Con los hippies Y toda la cuestión Que rompían las Tarjetas que te mandaban Para Vietnam Después eso paró Y cuando vine acá Se armó En el 74 Se empezó a armar Toda una situación Que era Bien peligrosa Así que era como vivir A veces como En la máquina del tiempo ¿Viste? Pero me ayudó mucho Estados Unidos ¿Sabes por qué? Porque viví La parte más linda Que fue Del 62 Al 69 O 70 Que fue Flower Power Cuando volviste a Argentina Eran fines de los 60 Principios de los 70 Por ahí más o menos ¿No? Cuando volví Sí En el 69 Exacto Y acá Se estaban cocinando Se estaban cocinando Un montón de cosas Obviamente que si bien Venías de un lugar fuerte Como Estados Unidos Esta ebullición Que había cultural En Buenos Aires También te impactó ¿No? Sí Cuando volví a oler Los árboles de Belgrano Los auses y llorones Y todas esas cosas Que yo me había olvidado Que tenías de niños Registrados Como que volvía a ir Un fin de semana En un lugar En un lugar muy lindo Sí Por eso es que yo estuve Yo tengo 45 años Y ahí me di cuenta Reírme ¿Viste? Pero mejor no 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 Y un día me vino Juan Rodríguez El baterista de Polifemo Sí El cuñado de él Era un Un abogado De alto rango En la milicia Que trabajaba Con los militares Y me encontraron Donde yo estaba Me buscaron Y me encontraron Y te encontraron Ahora Mirá que lo que eran Los tipos estos Malditos que me tenían Encerrado Que abran una puertita Y me dicen Te vinieron a buscar Los militares ¿Qué hiciste León? Me dice Y yo me quería todo Porque yo tenía un miedo Que no sabía lo que era ¿Viste? Yo me quería todo Lo que me decían Y dice Bueno me van a fusilar Dije Y en realidad Agarré cuando salí Me salía afuera Estaba mis amigos En un auto Esperándome Y Fue la felicidad Pero después Igual no es fácil No Porque salís Y hay una felicidad Prematura digamos Y después hay Como que la cabeza No Pero cada vez que sonaba Sirena Yo me ponía Contra la pared así ¿Viste? Durante meses Y pensaba que era para mí Venía un policía Y se me erizaba la piel ¿Viste? Tremendo ¿Y cuándo terminó Esa locureta? En tu cabeza digo ¿No? Sí Y terminó obviamente Terminó Me hice un viaje A Estados Unidos A ver a mi maestro Y Ahí terminó Ahí terminó Por suerte ¿Y tu maestro ¿Quién es? Premio Rawat Bajar allí ¿Y con él lograste Cerrar el El capítulo Sí 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 Porque me di cuenta Que era todo Ignorancia Y maldad Fin ¿Quién es? Esta oscuridad, esta noche de perros Esta soledad, que pronto me va a matar Más perdido entre las calles, que solías andar Vas herido como un págino en el mar Sábado Puede ser que estés muy lejos de tu casa Justo en el lugar que nació tu corazón Ya te veo entre los autos, pidiendo perdón Mi mirada y el todo chulo Mi mirada y el todo chulo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando el cielo cae, a veces pienso en tu risa Cuando el cielo cae, a veces pienso en tu risa Es muy tarde ya, y estoy harto de llorar No estás solo, si es que sabes que muy solo estás No estás ciego, si no ves donde no hay nada No estás ciego, si no ves donde no hay nada No estás ciego, si no ves donde no hay nada No estás ciego, si no ves donde no hay nada No estás ciego, si no ves donde no hay nada No estás ciego, si no ves donde no hay nada No estás ciego, si no ves donde no hay nada ¿Cómo se dio eso de que viste a Manal Almendra y después me contás que estás con Espineta Y que están juntos y que te dice tocame el blues ¿Cómo se da el enganche? Era como tener un Rolls Royce, y él trabajaba en Noca Interlaco, entonces venía de traje Súper acelerado y tiraba en Noca Interlaco, entonces él me había escuchado tocar en Noca Interlaco, entonces él me había escuchado tocar en un lugar y me dice, vos quedate al lado mío, que cuando viene solo guitarra yo te paso la viola, me dice, y fue tal cual, cuando vino a esa parte me pasó la viola, yo hice solo guitarra y esa noche me contraté a Papo como bajista para que no toque la viola y... Y la pesada como guitarrista, o sea, dos laburos simultáneamente O sea, que formaste parte de Papo Blues y de la pesada de Rock and Roll, la pesada de Billy Bon Y era todo, además te digo, ojo Era todo como, sí, sí Vos no sé si te acordás, pero era todo, nos juntábamos todos en un lugar y no había celos y éramos todos amigos y nos cruzábamos en Necochea cuando viste los shows en la Atalaya Nos juntábamos Box Day con aquel arre y con pescado que se iban, ¿dónde vas? Yo me voy a tocar a tal lado, yo me voy a tocar a tal lugar Cinco shows por noche, viste, la locura Y estuviste en esos conciertos del Luna Park, no sé dónde fueron, de la pesada y de... que eran unas... eran unas cosas tremendas ¿Cuando dijeron rompan todo? Sí No, no sé lo que fue eso Nosotros íbamos a tocar... ¿Cómo fue? Íbamos a tocar con color humano, viste Re contento Yo era... soy un baterista frustrado Amo la batería Y este del Miro tenía una batería de dos bombos, Ludwig Entonces yo me armaba, viste, me compraba unos palillos de práctica que eran así de gordos, viste Y cuando estamos por entrar al camarín Se escucha rompan todo y realmente rompieron todo O sea que yo salí inmediatamente por la izquierda y desaparecí Por la claustrofobia además, viste, esa fe Porque la gente de Tito Lecture, viste, o sea, Billy lo que dijo fue Salten las vallas y vénganse para adelante Y Tito dijo no Y agarró a los muchachos de él y le empezaron a pegar con palos Entonces Billy dijo, bueno, guerra, guerra Sí, rompan todo ¿Y dónde, cuándo empezaste a aprender? Porque, digamos, esto del multi-instrumentista Que te gusta la batería, tocas, no ves tu instrumento Tocaste el bajo, tocas la guitarra Sos un solista de guitarra ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo aprendiste? Bueno, cuando empecé a escuchar a los Beatles Mi vieja, por supuesto, divina Me compró una guitarra eléctrica Pero el estuche era cuadrado Como los de bajo Vos lo abrías el estuche Así Y acá adentro había un parlante Era un equipo también Ah, era equipo el estuche Vos enchufabas la viola ahí Dejabas el parlante El boicoso parado así Y tocabas Entonces yo ponía, con el tocadisco Ponía en 16 Los solos de Harrison A más lento Y empezaba a sacar Porque no cambia el acorde La nota es la misma Entonces me empecé a sacar los solos Los acordes Horas me pasaba así Horas, horas, horas Sabía todos los temas Los viste todos, todos, todos ¿Pero estudio formal? No, nunca No podía Era Mirá, te cuento lo que hacía En la escuela Tenías o carpintería Mecánica O ensamble Música Ensamble significa la orquesta entera Sí, sí, sí Bueno Entonces yo me aprendí a aprender a tocar el bajo Con trabajo Con trabajo Con arco Y eran cuatro Éramos cuatro Entonces yo qué hacía Yo me copiaba de los de al lado Para no leer Pero cuando ellos pifiaban Yo pifiaba perfectamente Copiabas el pifi Pero perfecto pifiaba Copiaba el pifi Igual, igual, igual Era un capo Y el profesor me adoraba Me dije Mirá, desgraciadamente no puedo hacer Acá hay que estudiar música No se puede No, no Yo estaba todo el tiempo Como haciendo ritmo Todo el tiempo así En la escuela Y la maestra llamaba a mi vieja Le decía Este pibe Lo único que haces Es tocar y tocar Y molestar Y molestar Viste No te preocupes Mera No estoy perdiendo aquí Aunque estés tirado en la arena La gente está mareada Porque estoy pasando muchas, muchas, muchas calladas Suéltate, suéltate, rocaflor Suéltate, suéltate, rocaflor Mira los estados Están completamente, completamente bloqueados Suéltate, suéltate, rocaflor Suéltate, suéltate, rocaflor Suéltate, suéltate, rocaflor Por favor No te preocupes Súéltate, rocaflor La gente está mareada Suéltate, rocaflor Suéltate, rocaflor Suéltate, rocaflor Súéltate, rocaflor ¡Gracias! 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 Yo tengo 60, todavía no me solté ¡Uh! Suena este problema Está mi gente, mi gente toda mareada A justos y turores Y vamos a borrar muy pronto los espigones No te creas que es tan fácil ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Por favor! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Por favor! Suéltate, suéltate, rocavión Suéltate, suéltate, rocavión ¡Suéltate, suéltate, rocavión! ¿Has dicho alguna vez que Luis Alberto Espineta te abrió el camino? Sí. De alguna manera. ¿Por qué te abrió el camino? ¿Qué te abrió? Porque nos hicimos amigos. ¿Amigos de dónde? ¿De dónde se conocían? Él me vio tocar en un camping, en un lugar y lo primero que me dijo tenés que dejarte las lanas, porque yo tenía el pelo corto me dijo, tenés que dejarte el pelo largo es lo único que me dijo la única condición formal, digamos era el pelo largo y como él vivía cerca, yo vivía en Artilleros y Mendoza y en Riveños, más o menos nos cruzábamos en el barrio y un día, bueno, empezaron a venir a mi casa y yo no quería tocar más con color humano y le pregunté si me dejás tocar con vos y me dijo, sí pero así como pero hagamos porque no estaba más Vos tocás pero ahí pasaste de batería en color humano abajo en pescado claro, porque Bocón no estaba más entonces Cutaia estaba haciendo los bajos con el órgano Carlitos Cutaia claro estaba Black, Cutaia y Luis era el trío entonces yo entré como bajista y a mí me daba vergüenza porque yo me iba a comprar ropa nunca me compré un bajo yo me iba a comprar en serio me pedía prestado me iba a comprar ropa y cuando volvía él estaba ya por su quinto tema no me retaba nunca él viste digo, qué buenos temas y viste, qué buena ropa me decía Cutaia viste no se puede creer pero yo creo que él sabía que dentro mío había algo que necesitaba salir viste por timidez no salía y cuando empezamos a tocar le pregunté mirá todo que sí me decía ¿puedo cantar Despierta Trenera? sí, me dice viste ese era el tema que cantaba él y desde ese entonces y acá también en Vene no le dejó cantar así que fue siempre con él fue un sí y ahora cuando el último disco mío el último mío hace 18 años más o menos o 7 años se llama Déjà Vu ¿por qué? porque lo grabó Gustavo Gauni y el dibujo lo hizo Luis como El tiempo es veloz pero yo le pedí un dibujo y me regaló 176 dibujos que son todos redondeles porque no sé y le digo Luis, ¿cómo hago para elegir? son todos hermosísimos así que nada siento que él ya empezó a regalar cosas de hace bastante tiempo antes antes viste me contás la historia de mañana o pasado que es un tema tuyo no se lo querías mostrar Luis o sí no me acuerdo yo pensaba que él no estaba en casa entonces yo estaba vivíamos con mi hermana Luis y yo entonces yo me puse a hacer el temita viste a tratar de ser como él yo me vestía de mujer para que figurar más que él hasta que me di cuenta que eso era necesidad de amor yo quería que me que me den que me aplaudan que me quieran viste después me di cuenta de eso me vestía de mujer en la época donde no había ni travesti todavía viste si hubiera los taxis y decir lléveme al astral viste el tipo se da vuelta así se moría que moderno entonces yo agarraba viste con la viola obviamente la viola no era como esta era una guitarra que tenía él y viste empezaba y él estaba en el cuarto al lado y vos no sabías yo no sabía entonces ahí entra un momento y dice hoy me vuelo de tantas caras no ves algo en el puente que se va que se va o sea él entró cantando y se sentó al lado mío y es una película de amor es una película y dice es hermoso que bello ese tema le digo Luis pero vos haces las canciones y dice sí pero los míos tienen que tener un mapa para claro a él le impactaba tu sencillez digamos de alguna manera y él era más barroco a mí no me quedaba otra porque no sabía tocar muy bien bueno y después lo hizo pescado ese tema lo grabamos esa misma noche esa misma noche él tocó viola y yo toqué el bajo sí con un solo micrófono lo grabamos así el hecho de ser de la precariedad tecnológica también hacía que no que hubiese otro tipo de revoluciones en lo creativo exactamente eso era también un motor no a la creatividad era genial porque a veces tenía que hacer no había por ejemplo un bombo de batería agarrabas un sillón y con una zapatilla le pegabas por ejemplo en uno de los nombrés de Artaud yo toco la batería con un lavarropa por ejemplo le pego le pego al lavarropa con una zapatilla y arriba de un diario en la parte de arriba del lavarropa el tambor y suena es una batería increíble la pregunta sería disculpame que te hago una pregunta periodística ¿por qué no tocaban una batería? porque no había porque Pomo se la llevaba porque es un canutero ahora se supo bravo claro se iba el de la batería y se llevaba la batería y los que quedaban querían grabar algo y tenían que improvisar genial hartó que debe ser uno de los álbumes uno de ellos de los mitos de los discos de Argentina exacto exacto después otra cosa que me volvía loco era esto por ejemplo el cristal era mirá dónde está el acorde ¿no? y es raro es ahí hay que verlo en realidad se lo podía hacer acá por ejemplo es más fácil ¿no? ¿pero por qué hacían el otro ¿cuál es? acá es cuando me cago cuando le digo ¿por qué lo haces acá? para poder hacer para entrar al otro acorde ah era una sucesión sí el tipo inventaba acordes por ejemplo este tema es una locura guarda tus vegas cosas yo me volvía loco con los temas de aquí y ahora que tenés la guitarra sos bueno y muy personal viste que hay son como es como una es como una voz que uno la reconoce de una persona a otra los timbres y todo eso los solos de guitarra y solos que no se reconocen son solos y después están los tipos que tocan y vos ya sabés este Santana este Eric Clapton este es León vos tenés eso esa impronta que es tuya y los solos cambian incluso en las grabaciones los solos son diferentes normalmente la gente que me conoce te va a decir siempre que la frase que digo yo que ya tengo todos aburridos que yo digo siempre que adentro mío hay alguien que sabe más que yo y que te dicta y claro yo como como soy re estúpido y no soy intelectual digamos y tengo tanto espacio entonces acá le doy más bola aprendí a darle más bola a esta parte que a la inquilina a la que te habla y te habla y te habla viste que vos te acotás de noche y acá te habla después a ella le contesta a otro después viene otro y se pelean se empiezan a pelear acá y el único estúpido que está escuchando sos vos a nadie porque no existen viste ¿entendés? otra que viajes cósmicos bueno pero está bueno o sea no viene de algo racional sino que viene de algo emocional viene, sale sale está bien bueno pero está bueno buena explicación con este tema mira el tiempo es veloz tu vida es esencial el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo quizás nadie entienda vos me tratas como si fuera algo más que un ser yo jamás me imaginé poder hacer letras en un principio en un principio me costó mucho porque quería hacer frases célebres viste y de repente cuando escuché los lomples solistas de Lennon me di cuenta que el tipo era tan simple todo lo que decía y de repente en el medio de la simpleza decía la vida es algo que va pasando la vida es algo que va pasando mientras vos estás haciendo planes viste por ejemplo que es genial quiero despertarme en un mundo agradable quiero darme libertad ya no quiero dar lo que no tiene más sentido solo quiero aquí estar todas las personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi sed viajar en paz necesito darme un espacio en el tiempo ser muy claro al hablar sin informaciones que gasté en mi centro solo quiero alcanzar todas las ideas pueden mejorar todos los proyectos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi sed viajar en paz todas las personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi sed viajar en paz sin informaciones si te hagan conozco esta es mi casa si te hagan no si te hagan si te hagan Gracias por ver el video ¡Impresionante! ¿Soles decir que Pescado Rabioso fue la mejor banda o la experiencia banda musical de la que formaste parte? Pero también después es así, Pescado Rabioso es... Sí, obviamente... No, porque después, claro, es para hacer el pase, ¿no? Claro, lo que pasa es que fue justo una edad muy especial mía Un momento donde pasaban cosas que había que cambiar Había algo para discutir o conversar o pelear o no sé cómo decirle Y para mí todo fue perfecto O sea, a ver, no quiero que suene como un nego gigante Pero yo nací y no pedí nada O sea, tengo guitarras que me las compra la gente Porque yo voy a tocar y pagan la entrada o compran los discos y yo me puedo comprar las guitarras Entonces, en realidad, ni siquiera me las compro yo Me las regalan ellos Entonces, es un amor sin justificación ¿Cómo fue el génesis de Cerú? Ya conocemos el de Pescado, el de tu relación con Espineta ¿Cómo se arma el Cerú? ¿Estaban en Brasil o algo así? Bueno, yo tenía un grupo que llamaba Celeste con S Celeste con S, de ese no me acordaba No, era un grupo desconocido, era un grupo emocional Yo estaba feliz Devocional Prendía incienso, meditábamos antes de tocar Salíamos a tocar, rebolados, ¿viste? Sin ninguna cosa de afuera, sino todo de adentro La gente se iba feliz Y vino Charlie un día con Soca Que ya estaba saliendo con ella, con su señora Y me dice Vos sos el guitarrista que me gustaría tener en la banda Y nos vamos a bucio ¿Por qué no venís con nosotros? Yo te invito, yo te pago el pasaje Toda la estadía, todo Y digo, mira, yo estoy muy bien, viste Acá en casa, con mi familia Tengo mis hijos, tengo la banda Estoy muy contento Mejor no Bueno, dos días El tercer día volvió con facturas Se ve que tenía hambre yo Y me convenció Te vio famélico Pero yo sabía lo que iba a pasar Íbamos a ir ahí Íbamos a estar un año al pedo Mi familia se iba a rayar conmigo ¿Viste, no? Cayó mi familia, que viste, todo así Con bolsos y con cosas Pero bueno, ahí se armó Ahí se hizo Seminares Se hizo el primer disco Un año estuvimos ahí Bueno, pero después se armó la megabanda Después se armó En San Pablo cayó Moro Y Pedro a las 4 de la mañana Armamos, tocamos Y yo a Pedro nunca lo había escuchado Así que morí con Pedro Ah, nunca lo habías escuchado Decís también que el disco de Cerú De la vuelta de Cerú Es como el álbum blanco de los Beatles Sí, el 92 Para mí sí Y aparte Estábamos peleados O sea Leren bien Heidi Al lado de las peleas que teníamos nosotros Porque fue conflictiva la cosa ¡Uf! ¡Uf! Tremendo Por eso hay una parte Hay un tema de Que no voy a decir quién se lo hizo aquí Pero dice Cada vez que tratas de matar Quizás estés matando a quien te trata bien Y era todo entre nosotros las letras Que los tirábamos No era para nadie Era interna Sí Era interna Había mucho amor Sí Y mucha genialidad también Sí Y Charlie Que es una especie de De usina macrobiótica No sé cómo llamarlo Es como una cosa rara Sí Porque Nada Sí, él tiene su forma ¿Qué aprendiste? ¿Qué te transmite? Así como Spinetta Como todos Fuiste Lo que aprendí Es que le encanta trabajar Es un obsesivo Le encanta trabajar Es muy bueno Pero se olvida de comer Se olvida de la religión Se olvida No religión No, sí, sí Pero Religión Prefiero decirla para la religión Entiendo Se olvida Leer libro Ir para adentro Meditar Algo ¿Viste? Algo que tenga que ver con Y mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Y la verdad que Nunca lo llegué a conocer Del todo Todo bien Qué loco, ¿no? Tantos años Hay algo que guarda ahí todavía Y que tapa con ruido Ok, vamos Ok, vamos No quiero ver Quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Te doy pan Quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé Que tu corazón Diría que sí No hay pociones para el amor Pues alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor No hay pobres 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 de amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias David Le Bon, un placer que hayas compartido este encuentro en el estudio con nosotros un fuerte aplauso David Le Bon Otro me vuelo de tantas caras ¿No ves algo en el puente que salva? Hola, dulce llanto Veo claramente en ti Eres como un amigo Que se va 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 Que se va